Hola, estamos en Slashbury. Es el pueblo de Hannah y hemos venido a despejarnos un poquito de Londres porque ahora ya la semana que viene empiezo otra vez con la quimioterapia y ya es la tercera, la tercera sesión, así que estamos ya a la mitad y ya termino, súper bien. Así que como me tiro una semana mal, súper cansada con la quimioterapia y con diarrea y con los niños súper bajos y eso, entonces una semana mala y otra semana mejor. Hemos decidido de enseñaros un poco Slashbury y deciros que de momento va todo muy bien, me siento bastante bien cuando, por supuesto, cuando no estoy debajo de los efectos de la quimioterapia. Y ya está, mañana hablamos con el oncólogo a ver si me hace ya la segunda prueba, el segundo scan que me tienen que hacer para ver cómo va todo. Y volver a dar otra vez las gracias, también quiero dar las gracias esta vez a la ciencia, porque gracias a la ciencia me han podido operar y me han podido hacer esa operación tan grande. Y ojalá siga la ciencia avanzando, vamos a pedir todo, porque se siga invirtiendo en ciencia, a ver si algún día sale algún otro tratamiento que no sea tan duro y tan fuerte como la quimioterapia, que no te deje tantos efectos y que cada vez seamos más los que vencemos el cáncer, los que lo superamos con nuevas terapias. Y eso es todo desde Tesasbury. Un abrazo para todos y muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.